Garzón, es representante del colectivo Barrios Más Unidos, ¿estoy de acuerdo? Sí. Perfecto. Y Sebastián Cerna, representante semillero del Observatorio Javeriano de Juventudes. ¿Lo dije bien? Sí. Bueno, vamos a empezar entonces, primero que todo, agradeciéndoles precisamente el estar aquí con nosotros, el habernos compartido este tiempo. Quiero que me diga, Charon, ¿cuál es el balance de la jornada de hoy? ¿Es lo que usted estaba esperando como joven? ¿Realmente lo que pasó, lo que ocurrió, de pronto la baja participación de la juventud o ese 10% es ganancia? Yo creo que eso se veía venir por todo lo que ha venido pasando durante todos estos años. Creo que es importante reconocer que hay una deuda histórica con las asiles jóvenes. Eso quiere decir que era entendible que muchas personas no creyeran en los consejos. Adicional a eso, creo que hay un tipo de desconfianza en las instituciones que se puede evidenciar hoy también, con todos los temas de corrupción que sucedieron el día de hoy, pero igual muchas personas salieron a votar. Son pocos, pero igual salieron a votar. También creo que algo importante que hay que decir es el tema de la pedagogía, que es un balance que se puede realizar a partir de esto, y es que se hizo una pedagogía tres meses antes de que esto empezara. Y hay que reconocer también desde los colegios que es cómo se está entendiendo la política, cuando es un chiste muchas veces escoger al personero o a la personera. Es decir, no tenemos una educación instaurada de cómo se debe votar, de qué manera y por qué es importante. Otra cosa que también quería añadir es el tema de los votos nulos, ¿no? En esto, con relación a lo de la pedagogía, creo que faltó por parte de la registraduría o desde antes, no sé, buscar alternativas para que la cantidad de votos, que fueron muchas personas que votaron y que se terminaran perdiendo, pues tuvieran un valor en el día de hoy. No, eso. Bueno, Sebastián, el censo electoral en el país es de 12 millones de jóvenes aproximadamente quienes pudieran salir a votar entre los 14 y los 28 años de edad. Vimos que salieron a votar 1 millón 200 mil. Esto a su juicio, al juicio de este joven que está aquí sentado con nosotros, ¿eso es positivo o negativo? Tal vez ambos. ¿Por qué? Porque si bien la participación no fue muy alta, a mí me sorprende, es decir, creo que salió más gente de la que yo esperaba, teniendo además en cuenta, como lo dice Sharon, la poca legitimidad que tienen muchas veces las instancias institucionales y estatales para las juventudes. Sí, históricamente en este país los y las y las jóvenes han sido entendidos como sujetos productivos o como parte de la guerra, ya sea como víctimas o victimarios, pero no como sujetos activos del proceso político. Entonces, es bacano que se esté empezando a ver de esa manera. Sí, pues también creo que dice mucho, ¿no? Que mucha gente no salió a votar no porque no pudiera o porque se le olvidara, sino porque realmente no está convencida de que este proceso vaya a dar los frutos que esperamos que se den. Entonces, pues también creo que eso es un llamado de atención a todos los estamentos institucionales y a la sociedad en general de cómo a nosotros, nosotras y nosotros como jóvenes, se nos está viendo. Claro, pero también un llamado de atención y una invitación a los jóvenes, porque es que esto básicamente es una especie de acto de fe, acto de fe desde el estamento hacia los jóvenes, pero también de los jóvenes hacia el estamento. Y si no salieron a votar, entonces, ¿cómo van realmente a establecer un diálogo? ¿Cómo podría ser en una democracia si no es a través del voto que se pueda dialogar? Yo creo que hay muchos procesos juveniles comunitarios, barriales populares, que lo hacen todos los días. Y mucha gente decidió no salir, pero siguen haciendo como parte de la vida política, no necesariamente desde como en unas lógicas electorales. Entonces, creo que esa es una manera, claro que estoy de acuerdo, yo personalmente en que sí es importante votar, pues yo siempre voto, es importante salir y pues darse cuenta que igual, como yo lo veo, el Estado dispone de unos recursos, en este caso para las juventudes. La invitación es a votar, en las próximas elecciones también para Consejo Juvenil es votar. Sí, y creo que también es replantearse la forma en la que se están planteando estas actividades. A la hora de las listas independientes, muchos tenían que conseguir una cantidad exagerada de firmas y eso permite que muchas personas desistan. Pero ya es histórico, ya se inició, ya es un gran paso que estamos dando. Muchísimas gracias a Charon y a Sebastián por estar aquí con nosotros. Joven, elige joven.